Seguimos con los enlaces, dejamos lo que tiene que ver con la municipalidad para ir a otro enlace. Sí, así es, porque ayer tuvimos un éxito aquí frente a la explanada con la venta de tomates y ahora Evelyn nos va a contar todos los detalles de los precios de verduras en el Mercado 4. ¿Cómo estás, Eve? ¿Qué tal el movimiento por ahí? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Realmente le estamos esperando todavía a la gente muy tranquila la mañana aquí en el Mercado 4. Ya los vendedores nos están diciendo, invítenle a la gente a que venga, porque estamos con muchos productos frescos, como siempre, a buenos precios. Y además, tenés de repente la oportunidad de venir y armar así un combo económico. Ustedes vieron que en Google, por ejemplo, la gente ya está buscando cómo cocinar sin tomate. Así ya está investigando un poquito la gente por el tema del costo. Pero acá en el Mercado 4, nosotros les contamos que sí pueden seguir cocinando con el tomate y llevan una cantidad. De repente lo que se puede es reducir un poquito. Y como les decía, armar así un combo económico, mezclar con los locotes, por ejemplo, rojos, ver un poquito de conserva y agregarle también. Entonces, para darle ese colorcito a la comida. ¿Verdad, doña? ¿Cómo estás? ¿Desde cuántos guaraníes el kilo vos tenés? Muy lindos, por cierto. 15.000 y 18.000. ¿Qué es el costo que estás manejando actualmente? ¿Estás llevando? Sí. Cuando descaro se venden. ¿Cómo que sí, doña? Gracias, gracias, gracias. Y por acá está habiendo un buen precio también. Miren un poco, 12.000 guaraníes por acá. Entonces, si quieren, por ejemplo, para el extracto de tomate así casero o van a hacer alguna salsita y quieren que esté bien rojo o necesitan una cantidad importante, entonces llevan ahí los tomates. Vamos a ver por acá un poco también. La señora tiene. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos diciendo que venga la gente. Que venga la gente del mercado a su compra, que baja un poquito el tomate. De 15.000 a 12.000 está el tomate. ¿Ustedes también tratan de dar una ventaja? Claro, claro que sí. Estamos haciendo esas cosas para que venga la gente. Hay gente que a veces no puede comprar el más comprado. Sí. Pero necesitan para trabajar, por ejemplo. ¿Verdad que sí, señora? Sí, acá estamos hablando de toda la calidad de la gente. Desde boya, los postes y todo. Estamos más compresos. Ahí está. Gracias, doña. Muchísimas gracias. Más para allá también hay más opciones. Vamos a ver. ¿Qué tal, doña? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Vos tenés tomate también? Sí, acá ya. Acá también es tu local. Espectacular, entonces. Y es un poco el panorama hoy viernes, ¿verdad? Vamos a ver un poco cómo llegamos a finales de noviembre, cómo vamos a recibir a diciembre. Se vienen las fiestas, estira la ensaladita, ¿verdad? Esa comida especial donde necesitamos el tomate y otros ingredientes. Así que vamos a estar pendientes a las novedades. Allá, por ejemplo, Anderson, vamos a cerrar un poco, por favor, con el tomate de 10.000 guaraníes el kilo, ¿sí? Ya tiene el cartelito. Y creo que es actualmente, sí, Chiche, el mejor precio que estamos encontrando. Sí, similar al precio que se daba acá en el canal, ¿verdad? Que fue un éxito antes de ayer cuando se daba esta gran feria. Y la oportunidad que tienen ahora, fin de semana, fin de año, hay abultos, encuentros por fiestas de fin de año y demás de las empresas y de los compañeros de trabajo. Así que una linda oportunidad ir al Mercado 4. Así que, Evelyn, gracias por darnos este reporte y que la gente aproveche al máximo este fin de semana. Totalmente, y que venga al Mercado 4 también a encontrar buenos precios de frutas, verduras, todo lo que necesiten para su casa. Ahí está, fantástico. El datazo que nos brinda Evelyn a esta hora de la mañana para encarar el día. Nosotros vamos rápidamente a esta noticia a último momento. ¡Gracias!